La ley del aborto vuelve al centro del debate político porque al presidente del PP no le gusta la ley actual. Dice hoy Pablo Casado que para pagar las pensiones, Ángel Negro, tienen que nacer niños. Sí, por esa razón, Sandra, el PP quiere derogar la ley que aprobó Zapatero, en este caso del año 2010, y retroceder 25 años. ¿Eso qué significa? Bueno, pues con la ley actual, en este caso con la de 2010, se permite el aborto libre los primeros tres meses y medio. Si hay riesgo para la embarazada, o en este caso graves anomalías del feto, 22 semanas, las primeras 22 semanas, o en cualquier momento si son incompatibles con la vida. En este caso, si el PP quiere volver a la ley del 85, ¿qué ocurriría? Pues que el aborto estaría prohibido salvo tres casos. Peligro para la embarazada, en este caso violación, o graves taras físicas con límite de tiempo, 12 semanas y 22. Rajoy ya intentó reformar la ley del aborto, al final dio marcha atrás. Ahora Pablo Casado vuelve a ponerlo sobre la mesa, pero el PSOE ni se lo plantea. Si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud, lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños, no en cómo los abortamos. Volver al siglo pasado y hablar del año 85 no es la solución. Lo que el señor Casado está pidiendo es que vayamos a la represión y a poner en peligro la salud de las mujeres. Pues no es real que cada vez tengamos más abortos, sino todo lo contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!